Me preocupa el cambio climático. Nuestros amigos de los invernaderos solares del sur de Europa nos pueden ayudar. Son unos superhéroes que combaten el cambio climático. Sí, el sol es nuestra fuente de energía. El riego por goteo ahorra mucha agua y las cubiertas blancas combaten el calentamiento global. ¡Qué guay! Cultivando el sabor de Europa. Somos de Europa. Somos sostenibles. Si quieres saber más, sigue al sol.